Los nuevos consejeros del gobierno de La Rioja, presidido por la socialista Concha Andreu, han prometido hoy sus cargos, incluida la única diputada de Podemos, Raquel Romero. Ella misma ha reconocido que su nombramiento ha provocado enfrentamientos en el partido. Según los estatutos, no puede acumular dos cargos, aunque en Podemos aseguran que el acuerdo de La Rioja está garantizado. Concha Andreu ya tiene conformado su gobierno, que incluye a Raquel Romero, la diputada de Podemos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo. Después del revuelo de las últimas horas, ¿por quién de Podemos ocuparía esa consejería? ¿Tú te vas a postular como consejera? Pues podría ser una opción. Finalmente ha sido Romero lo que ha agravado la crisis interna del partido en la región. No voy a negar que hay un cierto enfrentamiento. No obstante, Podemos asegura que el acuerdo está garantizado, algo que tranquiliza a la propia Andreu. La estabilidad está garantizada. La socialista también justifica la presencia de Romero en su equipo de gobierno. Fue la que participó en las negociaciones. Es la diputada que era la número uno de Podemos La Rioja y es la diputada que tiene el escaño en el Parlamento. Una polémica que llega apenas tres días después de la investidura de Andreu. Que consiguió al segundo intento y tras semanas de negociaciones con Podemos.